Es que esa vuelta no se puede hacer solo Tyson Yo voy a necesitar a alguien para hacer esa vuelta Tyson Ah ya sé Ya sé que me va a ayudar a hacer esa vuelta Ya lo sabe Tyson Mosca Tyson que en cualquier momento se nos tira la tumba Ya hombre ¿Histe algo Tyson? Agárate Tyson Nos cayó la tumba Coronamos Tyson ¿Y quién le dijo a usted que yo no pude hacer esa vuelta? Pero que cuál es el estrés Si esto fue lo que yo coroné Quédate hueca Pescado al coco A la viñareta La vueltita Con sabor La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Mi señora